Música No, no, me quedo con la familia en la casa. Nos juntamos los hijos, los nietos y la familia. Si se puede comer pescado, vamos a comer pescado, si no, un mate. Mi trabajo es gastronómico, entonces gracias a Dios nos vemos muy beneficiados con el ingreso de turistas y bueno, nos toca trabajar a nosotros los gastronómicos, no tenemos el privilegio de tomarnos vacaciones, pero gracias a Dios nos viene bien porque son días redituales, la se viene a la provincia el ingreso de divisas extranjeras. Esta semana santa me quedo acá en Mendoza, no viajo a ningún lado, tengo otras tareas que hacer en la casa, vivo solo, así que aprovecho y limpio. Y mirá, a mí me gustan mucho las pastas, así es que generalmente como pasta o el pescado también es nutritivo, así que con seguridad voy a comer algo de eso. Planos de estar en casa, en familia y capaz que alguna salida, todavía no se ve bien. Típico pescado, algunas tartas de verdura, cosas así. Y para semana santa se puede salir a pasear, estar en familia y comer las cosas de semana santa, pescaditos, huevito de pascua, ¿no es cierto?, por el día del domingo de pascua. Bueno, esta semana santa vamos a hacer algo distinto, me voy a quedar en casa, tratando de relajarme y reencontrarme con mi familia y bueno, pasarla bien, tranquilo. Las típicas de la fecha, esperando después el sábado o el domingo para el acostumbrado asadito. Y con mucho recogimiento por la fecha que es, ¿no es cierto?, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y el pedir perdón por todas las cosas malas que hacemos nosotros y el resto del mundo, tratar de cambiar un poquito. ¡Gracias!